hola flamenquito flamenquita que tal hoy vamos a hacer una sopita de pescado de merluza aquí tengo los ingredientes que son un pimiento verde 2 zanahorias 2 patatas unos pocos detalles de apio una zanahoria y un tomate y por aquí tengo una merluza que le he cortado por la mitad voy a utilizar a partir de la cabeza media merluza la que tiene en la cabeza y aquí tengo una olla de agua la verdurita que lo he cortado así grande toda y lo voy a poner en la olla que empieza a hervir y lo dejaré que que la verdura hierva también el tomate el tomate también lo tengo pelado el tomatito cortado un grande todo grande un poquito de sal y luego a dejar que empiece a hervir que se nos ahoga nuestro caldito y ya luego al final del todo pondremos el pescado pasado una media hora por ahí lleva la verdura ya está blandita aquí tengo yo el pescado que lo voy a sumergir está todo limpito en la cabeza y todo está limpito lo voy a dejar unos unos ocho minutos ocho diez minutos porque es gordito vale y lo voy a dejar que empiece a hervir de mientras empieza a hervir y no aquí tenemos nuestro platito de sopa de pescado con arroz el culo le gusta con arroz ha salido muy rica de sabor concentrada con mucha verdura una sopa una sopa saludable espero que haya gustado esa recetita muchas gracias a todos y a todas muchas salud y hasta la próxima gracias